Yo tenía la noticia y la verdad tampoco se lo pregunté a Carolina, no se lo pregunté a Pampita. Bueno, yo digo Pampita públicamente porque me parecía, no sé, obviamente no me lo iba a decir, yo sabía que no me lo iba a decir y que iba a esperar hasta los tres meses para confirmarlo. No, y por respeto también, Ángel. Me parece que todo lo que tiene que ver con los embarazos y también con la salud, como que hay una línea delgada ahí que me parece que está bueno, ¿no? Respetar y... A lo privado por ahí, porque a veces yo tengo compañeras con las que trabajo, como Pampita, que quedan embarazadas, y les pregunto, che, es verdad, no sé qué, porque enseguida llegan los rumores y se me dicen que no se puede contar. Pero vos no le preguntaste. No, no le llegué a preguntar, no le llegué a preguntar. Unos días después, dos semanas de... Pero sin preguntarle tenía la confirmación, te bloquearon en el laboratorio, olvídate, porque si no no hay manera de que te enteres. No te lo puedo decir, no te lo puedo decir. No se revelan. Yo tenía la confirmación, sabía que estaba embarazada, unos días después viene Andrea y me dice, también tengo la confirmación, Tahuada, y le escribe a Pampita, y Pampita deja la puerta abierta, ya cuando dejó la puerta abierta, dije, bueno, ya está. Porque además Barbie es algo que ustedes que son amigas lo saben muy bien, lo hemos charlado inclusive en el jurado el año pasado, y ella nos decía que tenía muchas ganas de ser mamá nuevamente, que lo iban a intentar todo el tiempo, que estaba muy feliz, así que bueno, fue tema de conversación todo el año pasado, así que no me sorprendió.